Yo aprendí mucho de profesor cuando yo le pregunté si las máquinas eran tan flexibles como el hombre y él me dice no. Y de ahí comenzamos a conversar sobre cuán flexibles eran las máquinas y cuán flexibles los hombres y por qué la idea que todos tienen de que la inteligencia artificial les iba a quitar el trabajo a todos por el hecho de que las máquinas hicieran el trabajo y eso no es así la sistematización es lo que no va a haber pero va a haber trabajo mucho más creativo para todos.